No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero No que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor, que hay una fuente inagotable De agua fresca, una llama que no dejo nunca Que se apague, corazón lleno de amor En mi equipaje, busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Descanto a tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Que tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me atrevo Y como todo ser que vive y hoy lloro Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor, que hay una fuente inagotable De agua fresca, una llama que no dejo nunca Que se apague, corazón lleno de amor En mi equipaje, busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Escanto a tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro De mis entrañas, busca un poco más Abrázame, entrégate a mí Sigue buscando que en mi corazón algo de ti siempre encontrarás De mis entrañas, busca un poco más Pero no digas que no puedes esta noche mamacita Porque sabes que sin ti yo puedo enloquecer En mis entrañas, busca un poco más Yo no sabía lo que era felicidad Y apareciste tú, que bonita, que bonita nuestra realidad En mis entrañas, busca un poco más Para seguirte queriendo, para seguirte adorando todos los días Que en mis entrañas, busca un poco más Que mis ojos solo te ven a ti Y puse acaso una canita al aire a mí que me requise Que en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que en mis entrañas, busca un poco más Que en mis entrañas, busca un poco más Que en mis entrañas, busca un poco más Y puse acaso una canita al aire a mí que me requise